Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, Moldea mi vida a tu parecer, hazme como quieras, hazme un nuevo ser, Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar, Quiero una sonrisa cuando todo va mal, Quiero una alabanza en lugar de tu quejar, Quiero tu confianza en la tempestad, Y quiero que aprendas también a perdonar, Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar, Y en un vaso nuevo te voy a transformar, Pero en el proceso te voy a hacer llorar, Porque por el fuego te voy a hacer pasar, Quiero una sonrisa cuando todo va mal, Quiero una alabanza en lugar de tu quejar, Quiero tu confianza en la tempestad, Y quiero que aprendas también a perdonar, Todos los blendedoes que Bal, Por el fuego te voy a transformar, Porque por el fuego teó, Que por el fuego te voy a transformar, Y quiero quebrantarme a mi cast Cela, Gracias.